general de su carro en los caminos. La Fiscalía inició una investigación correspondiente por el bendito domicilio calificado y realizó entre otras las siguientes vigencias. Levantamiento e identificación del cuerpo, inspección del lugar derecho, dictamen pericial en materia de criminalística, dictamen de necrosiología y entrevistas a testigos. Con los datos de prueba que le acabó, la Fiscalía esclareció que el 17 de octubre de 2024, a las 12.15 horas, Alberto G. se encontraba en la calle 20 de noviembre, cerca del número 12, Rancho San Carlos, en el sur de Matamoros. Cuando llegó su sobrino, José Guadalupe, con un manchete en la mano y lo racionó en la cabeza, causando infresiones que más tarde le provocaron la muerte. En la investigación, se precisó de envías previos al hecho, hubo una discusión en la que el abogado CISO le reclamó su sobrino no ser agradecido, ya que él lo había creado desde niño. La Fiscalía de Puebla ejercitó acción penal en contra del indietado, quien el 21 de octubre de 2024 fue vinculado al proceso y permaneció en la oficiosa o medida rotelar. Les compartiré las informaciones.